Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Libros y Cuadernos de este viernes once de septiembre de dos mil veinte. Hoy, un día en que pues se celebra eh o se conmemora más que celebrar nuevamente es la conmemoración de dos hechos históricos a nivel mundial a nivel terrícola eh uno allá en mil novecientos setenta y tres el once de septiembre fue el cruel golpe de estado que tuvo el gobierno de Salvador Allende sea como sea sea la afiliación política que que se pueda tener el hecho está que era un gobierno democrático y fue eh derribado pues por un grupo de militares y con la anuencia de de los Estados Unidos entonces es un día en ese sentido eh pues para para la historia para la memoria para que no se repitan esas cosas que se han repetido que ha habido cosas similares en otros lugares en otros entornos pero pero realmente que hay que buscar que esas cosas no sucedan ¿No? En nuestro país hermano de Chile. Eh por eso también eh le doy un poquito un giro voy a arrancar con un pequeño poema y poema virtual no de libro libro acá este pero para no dejar pasar este este tipo de cosas ¿No? Eh primero con con algo de Pablo Neruda que murió que él era también partidario pues del del régimen que estaba existiendo que tenía eh problemas de de enfermedad y pero que con esa circunstancia y quizá también por por alguna situación que que todavía se estaba investigando de que a lo mejor no murió de manera natural sino que provocaron su muerte. Este gran poeta que ya lo abordamos aquí Pablo Neruda eh murió unos días después de ese golpe de estado ¿No? Entonces este es muy significativo. No tiene estrictamente un poema dirigido a ese momento pero pero va un poco en ese sentido en esa en ese ánimo de lo que de lo que él sentía por su país. Y después también un pequeño poema también conmemorando algo más cercano allá en el dos mil uno un once de septiembre pues ustedes saben las torres gemelas fueron derribadas por por unos aviones que se estrellaron ahí supuestamente por terroristas este eh también existe ahí la cuestión de que puedo decir otra mano de otra forma a nivel político pero en fin era el gobierno de Bush y Bush hijo y resulta que que fue muy dramático muchas pérdidas humanas y también por ahí hay un poema que rescaté a nivel eh de nuestro entorno virtual así que eh voy con esa entrada ahora para que después venga toda la cuestión de textual de 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 contenido de libros y luego remate también con poemas pero el remate de poemas hoy con Mario Benedetti que es uno de los personajes que traigo a colación y que me pareció más rico rematar con él este y empezar pues con poemas y terminar con poemas entonces voy con el suceso del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres yo estaba también en el bachillerato fue fue tremendo buenas noches a Ana Ana Miranda Ramírez Ana Miranda muchas gracias este Silvia Moreno mi prima buenas noches bienvenido Aguascalientes saludos eh Cauticlariz Cali saludos y saludos a Ciudad de México Estado de México este todo todos los lugares donde nos puedan sintonizar en esta Facebook Live así que comienzo ahora poéticamente y concluyo poéticamente eh Pablo Neruda tiene una un poema que dice disposiciones compañeros enterradme en isla negra frente al mar que conozco a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a ver cada día de océano me trajo niebla o puros derrumbes de turquesa o simple extensión agua rectilínea invariable lo que pedí el espacio que devoró mi frente cada paso enlutado de cormorán el vuelo de grandes aves grises que amaban el invierno y cada tenebroso círculo de sargazo y cada grave ola que sacude su frío y más aún la tierra que un escondido herbario secreto hijo de brumas y de sales roído por el ácido viento minúsculas corolas de la costa pegadas a la infinita arena todas las llaves húmedas de la tierra marina conocen cada estado de mi alegría. saben que allí quiero dormir entre los párpados del mar y de la tierra quiero ser arrastrado hacia abajo en las lluvias que el salvaje viento del mar combate y desmenuza y luego por los cauces subterráneos seguir hacia la primavera profunda que renace abrir junto a mí el hueco de la que amo y un día dejarla que otra vez me acompañe en la tierra. Es un bello poema de Pablo Neruda a propósito de no el poema en sí pero sí Pablo Neruda y su deceso en septiembre del mismo año de ese golpe de estado que a él también le dañó en el alma ¿no? el golpe de estado allá en el hermano país de Chile bueno y después está otra cosa también que fue un accidente no fue un accidente parecía accidente pero no lo era y que tiene muchos tintes políticos y que está ligado con terrorismo y con mal gobierno en fin todo el suceso de las torres gemelas en Estados Unidos realmente no tenía yo noticias de este poeta pero fue algo que encontré y me pareció pertinente está en la red es Carlos Israel Nápoles Carlos Israel Nápoles doy el debido crédito a su poema las torres gemelas se alzaron imponentes en la altura todos en Nueva York las contemplaron era hermosa y elegante su estructura y los grandes del mundo la admiraron siempre fueron dos fieles compañeras unidas en la calma o la tormenta desplegadas al aire cual banderas de forma majestosa y opulenta fueron el centro de atracción del mundo por su regia y magnífica figura la nación demostró su amor profundo y Nueva York adoró su arquitectura cierta vez los malvados la miraron y fueron sacudidos por la envidia y con odio y rencor juramentaron poner a esas torres de rodillas y un 11 de septiembre en la mañana aviones secuestrados la impactaron la portentosa ensambladura se desgrana y con la fuerte colisión se derrumbaron la tragedia cobró muchas vidas todo el pueblo está enlutado por la acción de esos hombres suicidas y el World Center quedó destrozado y no están nuestras torres gemelas solo existe un terreno baldío del desastre se ven las secuelas y un ambiente callado y vacío esa es el poema de las torres gemelas bien y con eso abro esta esta historia saludos naturalmente a Maricarme Figueroa mujer a Gabriela Pérez García que también está llegando ahora sí a buena hora esto y bien pues vamos a no les enseño aquí la cantidad que es muy semejante a la de una vez aunque con unos me voy rapidito con otros me detendré no para espantar esto no los voy a abordar completos nada más uno de los tomos tengo tengo cuatro tomos cuatro tomos de este señor que era todólogo auténtico todólogo del siglo dieciséis este no del siglo dieciocho ya viene siendo del siglo dieciocho bueno este todólogo Alejandro von Humboldt aquí lo ponen españolizado Alejandro de Humboldt el von es una expresión en alemán quiere equivale equivale a nuestro de en nuestra lengua no entonces pero es muy característico con como muchos nombres que que se que vienen de allá que se conocen y entonces este es uno de ellos y ya me gusta más que se llame así Alejandro von Humboldt bueno este señor repito era todólogo era botánico era investigador era geógrafo era de todo pero también se allegaba no es que tuviera así un equipo sino que él se documentaba bien y sabía quiénes a quiénes perseguir para la información en dónde encontrarla y con eso llenaba sus escritos y daba fe de lo que existía en el territorio en ese entonces de la nueva España bueno de este señor celebramos su nacimiento un 14 de septiembre todavía no llegamos al 14 pero lo escogí por por carga de autores que tengo realmente es hasta el lunes pero nació un 14 de septiembre de mil setecientos sesenta y nueve entonces a él lo tuvimos en ese tiempo llegó hasta la edad de ochenta y nueve años o sea que fue bastante longevo bien Alejandro von Humboldt 14 de septiembre de mil setecientos sesenta y nueve y me llegaron en algún momento por circunstancias que me tardaría mucho en decir pero me llegaron estos volúmenes de editados que son facímiles de lo que él escribió o sea que tal cual como él los recuperó como los editó así se reproducen por esta buena edición que es así hay que referir que es nada menos que del instituto cultural helénico asociación civil aunque el instituto cultural helénico está adjudicado ahora a la secretaría de cultura en su momento acá una culta instituto eso es el centro cultural centro cultural helénico entonces estoy estoy desviando aquí la situación va va ligado con el centro cultural pero pero más como instituto entonces si es asociación civil perdón ahí corrijo eh asociación cultural no instituto cultural helénico asociación civil hace es en coedición con Miguel Ángel Porrúa ustedes conocen todas las librerías Porrúa bueno esas son de un pariente de o del otro que es Miguel Ángel Porrúa porque también tiene su librería que se llama Miguel Ángel Porrúa en otra calle del centro pero no es la que se extiende como librerías Porrúa nada más entonces es es otro de los Porrúa y en esta él interviene como coeditor con el instituto cultural helénico la coordinación editorial estuvo a cargo de Horacio Labastida Muñoz Horacio Labastida Muñoz esto se llama ensayo político sobre el reino de la nueva España y su autor Alejandro Juan Jumbo edición fue asimilar de la que fue hecha en París en mil ochocientos veintidós ya fue cuando se hizo y son cuatro tomotes en el cuadro en los cuales viene referido toda esa investigación acuciosa empiezo por aquí porque esto no tiene tanto tampoco como en otras ocasiones un perfil netamente de la literatura de de ficción de las novelas de pero es muy valioso tiene un valor tremendo y pues él estamos celebrando ese natalicio me pareció pertinente abordarlo un poquito no mucho este y es mucho lo que trae obviamente no este aquí había señalado yo precisamente que estaba dado como coedición ya lo tenía marcado y después este este como empieza como está plasmado repito es una edición facimilar así apareció originalmente claro en el idioma también de allá de de Francia en el francés en ensayo político sobre el reino de la nueva España el reino además con y nos pone de la nueva España él fue testigo del momento dado del movimiento independentista este supo supo de él pero este pero él viajó desde antes acá a estas tierras americanas y hay algunos pasajes que son los relevantes de toda esta parte histórica o sea es muchísimo yo lo me fascinó leerme los cuatro tomos fui descubriendo muchas cosas de cómo veían nuestro territorio este el territorio que era nuestro ya no lo es de eeuu todos los descubrimientos que iba haciendo este hombre y que iba plasmando y que quedaron para la posteridad entonces son cosas muy puntuales algunas de ellas son las que quiero compartir brevemente no los voy a atosigar con la historia pero dice la denominación de anagua no debe tampoco confundirse con la de nueva España antes de la conquista se daba el primero de estos nombres a todo el país comprendido entre los grados 14 y 21 de latitud eso le fascinaba a alejandro boncumbos establecer perfectamente cuestiones de grados geográficas este los niveles del del territorio los volcanes todo eso lo marcaba y lo señalaba no es que él a lo mejor hubiera estado ahí con la con la lupa pero él sabía investigar él sabía llegarse los datos y además si viajaba a cada uno de los lugares iba estando y entonces eso le daba una una gran este pues un cúmulo de conocimientos además del imperio azteca de motezuma las pequeñas repúblicas repúblicas de tlaxcala y de cholula el reino de tezcuco o acoluacán y el de mechoacán que comprendía una parte de la intendencia de valladolid pertenecían al antiguo anagua aquí también vemos cómo se llamaban todos los territorios antes que variantes tenían este o qué modificaciones verbales no michoacán en lugar de michoacán mechoacán este y repúblicas de tlaxcala y cholula luego de broma se dice la república de yucatán no porque también tiene su historia cuando se quiso independizar de nuestro territorio pero esto no es de broma dice república de tlaxcala y república de cholula no es broma este luego ya más al final para que vean que me voy muy adelante dice el lago de tezcuco así lo menciona que es el más hermoso de los cinco y que cortes en sus cartas llama mar interior y es cierto en aquellas cartas de relación de cortés que abordamos ya aquí este se habla de ese mar interior este a tal grado era nuestro lago de tezcuco ahora tan mencionado con esto del aeropuerto fallido esto tan inmenso era el lago de tezcuco que semejaba un mar y lo llamaba cortés el mar interior o sea el mar exterior era de allá de las costas de de veracruz de yucatán de donde venía de cuba de todo eso y el mar interior el que estaba acá en esta región recibe actualmente mucha menos agua por infiltración ya veía aquí problemas de de lo del agua toda esta situación la disminución del lago de tezcuco es el famoso desagüe real de huehuetoca para los que estamos acá en escali huehuetoca pues no sé cercano también no hay este inconveniente en el lago de jochimilco porque desde chalco mezqui y talgua no lagua aquí dice talgua no se interrumpe nunca la navegación y van diariamente a méxico con g sus legumbres frutas y flores por el canal de iztapalapan entonces esas variantes que le daban a los a los nombres y cómo los plasmaban lingüística mente entonces hay hablar también del lago de charco de xochimilco pasa adelante dice entre los 50 virreyes que han gobernado el reino de méxico desde el año de 1535 hasta 1888 aquí esa variante reino de méxico no era independiente méxico todavía pero como ya el término existía ya se conocía la ciudad de méxico toda esta cuestión este hay esta variante de interpretación no solamente el reino de la nueva españa sino el reino de méxico ha habido a uno solo nacido en américa el peruano don juan de acuña marqués de casa fuerte hombre desinteresado y buen administrador algunos de mis lectores dice alejandro von humboldt pondrán sin duda sin duda algún interés en saber que un descendiente de cristóbal colón y un descendiente del rey motezuma han sido virreyes de nueva españa esto es sorprendente yo me quiero echar un clavado ahí para investigar más de de este asunto porque resulta que aquel cristóbal colón primer colonizador un descendiente de él vino a ser virrey y también según eso un descendiente de montezuma virrey de la nueva españa es increíble dice don pedro nuño colón duque de veraguas hizo su entrada en méxico en 1673 y murió seis días desde después ahí estaba el don pedro nuño colón descendiente de colón y luego el virrey don josef sarmiento valladares conde de motezuma gobernó desde 1697 hasta 1701 sabrá cómo fue que que resultó ese josef sarmiento valladares pero según eso era descendiente y conde de motezuma es increíble políticamente también luego dice los lagos de chalco y de jochimilco saldrían de madre se saldrían de curso si en una fuerte erupción del volcán de popocatépetl se descolgasen de repente las nieves que cubren esta montaña colosal tanto en tiempos de cortés como en tiempos de alejandro bonjumbo había fumarolas había esta situación que estamos viviendo desde finales de los 90 acá este en esta generación ellos lo vivieron igual lo narran cómo salían los vapores y entonces fíjense hay que tener en cuenta esto que puede llegar hasta xochimilco y chalco si una fuerte erupción del volcán popocatépetl se descolgasen de repente las nieves que cubren esta montaña colosal se pueden inundar si la erupción ocurre cuando haya nieve va a provocar que haya hasta inundaciones en xochimilco no es por alarmar pero este aquí está alejandro bonjumbo diciendo esto este siglos atrás escogí el otro tomo no basta para dos citas más dos citas más rápidamente nos dice también se encuentra en esta intendencia la montaña más alta de toda la nueva españa el popocatépetl este volcán que yo he sido el primero que lo haya medido está siempre encendido además nada 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 modesto el hombre no dice que el primero que lo haya medido aunque sabemos que el pico de orizaba y el cofre pero te este ahí compiten eh creo que con pocatépetl a la mano es que me salto pero bueno este volcán que yo he sido primero que lo haya medido está siempre encendido aquí corroboro el hecho de que estaba como ahorita pero de algunos siglos a esta parte no se ve salir de su cratera más que humo y cenizas pero ahí está veían ese humo y cenizas en el tiempo el que en que él vino por acá algún día dice algún día habrá coches públicos desde filadelfia y washington hasta méxico y acapulco bueno ahí se quedó corto no porque ya hay aviones también pero este pero mencionaba también esto algo que llegó también a analizar las californias y y toda esta situación ese fabuloso este ensayo político que no nada más es político si se mete en algunas cosas pero político más que nada es geográfico sobre el reino de la nueva españa de alejandro con humboldt a quienes decíamos feliz cumpleaños en ausencia pero este en su otra dimensión feliz cumpleaños el martes el lunes próximo bien luego luego saludo acá muy encarecidamente después a gaby que le había saludado a paola chávez buenas noches a benedetti sabina rodríguez buenas noches a abril estela abril muchos saludos este ex alumna bueno ex alumna de la fe saragón selina perdón bocamacho melisa huerta juan antonio pérez sobrado este el abogado literato muchas gracias por estar acá bueno eso fue alejandro con humboldt que seguramente precisamente juan antonio este también has de tener mucho interés en él por ahí sabía yo que estaba generando un documental hace como seis años muy interesante una persona que fue estuvo bajo sus órdenes se apropie anacruz era productora también cinematográfica cosas así y estaban generando un buen documental sobre alejandro con humboldt a ser muy bonito a ver si si echándose un clavado por ahí las plataformas en youtube este pueda aparecer algo sobre él y si no seguramente de todos hay otras historias habrá películas cosas así de este gran gran investigador geógrafo cartógrafo químico biólogo pues la sea prácticamente de todo fundamentalmente investigador pero investigador profundo fue alejandro con humboldt bien alemán obviamente que llegó acá nuestro territorio y jóvenes bastante joven muy joven 20 añero andaba ya por acá haciendo todo esto así que qué barbaridad hay que aprovechar el tiempo la vida este libro es curioso seguramente todos ustedes han visto en la tele o en el cine matilda matilda la niña que tenía poderes telepáticos poderes más que nada de hacer movimientos no este de los objetos y que era una pertinaz lectora así como todos nosotros nos gusta la lectura entonces este esa película fascinante fue resulta que está basada en la obra de Roald Dahl que nació un trece de septiembre de mil novecientos dieciséis desde el siglo veinte él ya falleció falleció este y vivió setenta y cuatro años Roald Dahl este librito pues me llegó por mis hijas así que este creo que es de Pamela y este no le he puesto su nombre aquí pero seguro sí este ah no pues es que que brutalidad eh lo que es lo que pasa el tiempo pues es es de Pamela porque además se lo dediqué yo o sea que yo se lo conseguí se lo dediqué a mi hija en el dos mil seis y este y se lo tomé prestado de su librero a ella y de aquí nada más hago dos pequeñas observaciones de este texto genial este genial este juvenil eh de Matilda la ocurrencia que tuvo este este autor dice la tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo casi casi es la parte que narra hay hay como una narración al principio de la película de Matilda y este y dicen esto ¿no? este subrayan mucho esta cuestión de un padre autoritario un padre ignorante que no le interesaba que no le interesaba la cultura y este y se oponía dejemos que a lo mejor no le gustara leer etcétera lo cual sigue siendo también legítimo el hecho de nuestros hobbies de nuestros aficiones pero este padre autoritario no solamente no le gustaba la lectura podría ser legítimo sino que eh se disgustaba porque su hija le gustara lo cual sí ya está mal ¿no? era negativo y en otra parte dice el señor Hemingway escritor obviamente dice algunas cosas que no comprendo dijo Matilda especialmente sobre hombres y mujeres pero a pesar de eso me ha encantado la forma como cuenta las cosas hace que me sienta como si estuviera observando todo lo que pasa que es el principio fundamental de la lectura y que aquí también lo hemos dicho que ustedes amablemente también lo han comentado ¿no? a la hora de que algún autor describe tan peculiarmente alguna circunstancia pues este algún lugar algún hecho nos mete nos mete ahí realmente en el lugar en el tiempo etcétera ¿no? entonces aquí Hemingway lo planteaba y Matilda dice que está de acuerdo con con ese hecho ¿no? este que le encanta la forma como cuenta las cosas y hace que se sienta como si estuviera observando todo lo que pasa entonces entonces esa parte esa parte es encantadora ¿no? de cómo le gustaba la lectura la lectura ya después se deja ya después se habla mucho de su escuela de 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 una directora también autoritaria negativa y que era el total bullying que ahora se prohíbe totalmente ¿no? la tronche o algo así se llamaba la 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 señora esta la profesora la directora y luego la otra maestra que vino a ser que era parienta de ella pero que era toda dulzura y que a final de cuentas adopta a la niña Matilda para que viva mejor fuera de una familia que no la que no la respeta que la ignora y que no está de acuerdo con sus formas de ser ¿no? entonces ahí está este librito fascinante lo traigo a colación porque es el aniversario del natalicio de su autor que tuvo bien y hay que pues asomarse a alguna otra obra que que tenga por ahí ¿no? que siempre nos quedamos a veces con una ¿no? con la famosa con la clásica hay que asomarse algunas otras traigo a algunas otras traigo un gigante de la literatura es ruso no es mi favorito Dostoyevsky pero es Leptor Stoy este aquí está este hombre con una novelita muy corta por ahí leí un cuento en estos libros que tengo verdes que los he enseñado por ahí también tengo alguna lectura de cuentos no quise agobiar demasiado porque traigo traigo demasiado Benedetti hoy que nos va a chupar toda la noche entonces este de él traigo este último que es una de las últimas este compras adquisiciones esta fue bueno las más recientes esta fue casi hace un año hace un año pero lo leí un poco después este no casi lo leí a las dos semanas lo que leí después fue algo de Mishima ese sí lo leí pronto está cortito es una novela una novela de pasada a las cien páginas ciento diecisiete páginas y es muy interesante se llama El Diablo ¿no? es como un personaje oculto de la tentación ¿no? el diablo que traigo dentro ¿no? es un personaje que de repente se obsesiona por una mujer esa mujer está prohibida esa mujer tiene dueño entonces este ella también está apasionada es infiel al marido luego con el paso del tiempo la quiere olvidarse la quiere sacar de la cabeza de la mente él hace su vida se casa con otra muchacha es muy feliz tiene un hijo pero de pronto vuelve a ver vuelve a encontrarse con aquella mujer y no se la puede sacar de la cabeza ¿no? y este y entonces de pronto él no encuentra más que dos soluciones a su drama ¿no? matar ¿matar a quién? matarse él mismo o matar a esa mujer que le obsesiona así de canijo ¿no? dice o la mato a ella o me mato yo porque ya no puedo ¿no? estaba tan obsesionado con ese objeto del deseo de esa mujer que es lo que sucede y lo fascinante de este librito lo curioso eh para aquellos quizá otros no entiendan porque este yo eh mi profesión de comunicólogo y en el mundo electrónico pues la verdad sí he seguido el mundo de las telenovelas mexicanas ¿no? y entonces de repente no hace mucho se les empezó a ocurrir este primer final y luego dicen final alternativo por internet un final alternativo y este o en la misma tele vean otro final y se les ocurrió durante un periodo de que las telenovelas podían tener un final o una alternativa de final una otra opción este pues esto ya existía con Tolstoy imagínense de Tolstoy estamos eh celebrando eh celebrando su natalicio también que fue un nueve de septiembre este es un poquito atrasadón este y apenas lo traigo a colación pero es fue nueve de septiembre de mil ochocientos veintiocho este oye eso no se fue Antier no no hace mucho Juan Tier que celebramos el natalicio de este gigante de la literatura rusa que además su vida también es muy interesante en un momento mucho hablada así que a la biografía etcétera pero este hombre Tolstoy renunció a su vida burguesa a su vida familiar y de repente quiso compenetrarse con la sociedad se fue a vivir a la aldea con los campesinos y de ahí que tenía un germen un poco revolucionario ¿no? sin que haya llegado a integrarse en una revolución nada por el estilo pero tenía ese ánimo de de integrarse más con la comunidad con con la lucha de los campesinos eh no solamente la lucha así ya política política sino pues su 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 cuestión espiritual que tenían los campesinos ¿no? entonces eh él fue así una especie como como aquellos que renuncian a una vida común y se van de sacerdotes o se van a alguna misión o alguna situación este este hombre eh el este escritor así fue así fue su vida ¿no? eh muy 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 curioso pero bueno eh este personaje eh que también era rico etcétera este pues pues le sucedió pues le sucedió eso traigo algunas citas para para ejemplificar todo lo que lo que le aconteció pero ah les hablaba de los finales se acaba se acaba aquí está el diecinueve de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve en Yasnaya Poliana donde nació él ahí termina su su novela Tolstoy aquí está el término ¿no? y luego viene variante para el final de la novela El Diablo y entonces vienen unas cuantas paginitas muy breves ese es el final con un final distinto no les voy a decir cuál fue el final primero ni cuál fue el final distinto un poco les digo él pensaba en esas dos opciones no quiere decir que estrictamente sean las dos opciones de los finales pero pero pensaba en esas dos opciones que están marcadas en una de las de las citas que traigo la primera dice ¿qué hechizo se imaginaba? y esto no ocurrió una vez fueron cinco seis y conforme el tiempo pasaba más fuerte era en él ese sentimiento jamás le había parecido tan atractiva la chica obviamente y no era solo que fuese atractiva jamás le había subyugado de esta manera y eso uno lo pone con tan pasión en las letras este Tolstoy pues que nos hace entender que realmente estaba fascinado por esa mujer no 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 se la podía sacar de la cabeza ¿no? luego dice completamente libre de los horrores de antes cuando Jevgeni que es el personaje central de este hombre volvió era un hombre nuevo y feliz es cuando ocurrió esta cuestión de que se casó de que se fue a otro otro lado pero se le ocurrió volver al terruño se le ocurrió volver a hacer vida otra vez donde estaba antes cuando tomó a la niña en brazos o sea su hija notó algo que lo invitaba a reír era un sentimiento nuevo muy agradable como un cosquilleo también narra muy bonito esa sensación que se tiene cuando uno ve un recién nacido un un niño un bebé que le sonríe esa primera comunicación que va existiendo con con los niños ¿no? este luego más adelante dice el mismo diablo porque se ha apoderado de mí contra mi voluntad ¿no? entonces aquí en el mismo transcurso de la historia el personaje habla de ese diablo interior ¿no? el mismo diablo que se ha apoderado de mí y dice matar sí solo hay dos salidas matar a mi mujer o matarla a ella estas eran las opciones que él estaba pensando pobre de su mujer pues qué culpa tenía ¿no? pero pero él quería seguir viviendo el egoísta entonces dijo no me queda una una de dos o la mato a ella o mato a mi mujer y ya yo soluciono mi vida ¿no? o sea me quedo con una de las dos y mato ¿no? eso está tremendo el final el final ahí sí mejor se los invito a que lo a que lo vean dice casi en el final dice Jevgeny era un enfermo mental así también narra toda esta cuestión de que ya había llegado a tal grado su obsesión su su ira sus circunstancias que realmente era un descrito como un enfermo mental este es el diablo del nuevo Tolstoy se lo recomiendo mucho este es fascinante es corta la novela y ahí descubran que hizo este hombre mató a su mujer o mató a la amante en la primera parte y en la variante en la alternativa mata a la mujer o mata a la amante o es otra salida a otro final misterioso así que ahí se los encargo muy bien está fuera de un trostoy un librito también muy pequeño apenas no llega ni a las 100 páginas una colección de cuentos editado me parece que exactamente sí por cuando todavía se llamaba Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en coedición con Editorial Aldus es de Felipe Garrido un cuentista mexicano escritor también tiene algo de novela pero fundamentalmente es cuentista eh nació en Guadalajara y de él eh pues obviamente él es un personaje vivo estamos también celebrando ahorita hemos celebrado nacimientos eh ya se me extravió por aquí la fecha también fue el diez el diez de septiembre que fue ayer ayer se celebró su cumpleaños de Felipe Garrido él nació en mil novecientos cuarenta y dos en mil novecientos cuarenta y dos así que eh él pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua en la Academia Mexicana de la Lengua pues es la sucursal de la Real Academia Española en cada país y está compuesta pues por doctos personajes que escriben muy bien que saben bastante de la gramática del español y entonces se habla de sillas cada quien tiene su silla ¿no? en la Academia Mexicana son varios lugares no muchísimos no llega ni a la treintena y y uno de los lugares eh de las sillas lo ocupa Felipe Garrido precisamente en una de las sesiones de la Academia Mexicana de la Lengua que tuvo lugar en la Biblioteca de México eh me pude acercar a Felipe Garrido e hice dos cosas una le regalé un libro mío el último el de cuentos fatal y sueños eh le regalé mi libro eh dedicado y a la vez me acerqué con este libro y le pedí que me dedicara a mí el el suyo me puso para Teófilo Huerta con un abrazo de un amigo Felipe Garrido veintiocho de junio de dos mil dieciocho hace dos años yo leí el cuente este libro en dos mil once eh lo compré curiosamente también allí en en la librería que estaba en la Biblioteca de México en la librería educal el librito lo leí y y y a los siete años me lo dedicó Felipe Garrido y lo guardo obviamente los dedicados siempre son libros que tienen un mayor valor sentimental para uno y y valor realmente también de cotización de un libro cuando cuando se 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 valora ¿no? este son cuentos pequeños pero no no me tengo demasiado en ellos tampoco así súper súper corto eh uno de los que más me gustó fue uno de la urna una urna con cenizas ¿eh? las cenizas de alguien que falleció este que va vagando va cambiándose de manos y este como que tiene ahí una una historia a la propia urna ¿no? después de salir de de la incineración va teniendo su propia historia a la urna ¿no? es lo que les puedo comentar de 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 ese cuento no voy a tener mucho en él en alguna otra oportunidad quizá lo haga este hay hay habrá excusas no solamente tomo la efeméride ya ven que a veces puede haber la excusa por alguna otra circunstancia de de celebración de otra fecha conmemorativa o simplemente por antojo ¿no? con con don Felipe Garrido lo puedo traer a colación este nuevamente ¿no? eh otro cuentista muy interesante eh escritor es eh ensayista también es Oscar de la borbolla Oscar de la borbolla celebramos el ocho el ocho de septiembre también fue su cumpleaños en nació en mil novecientos cuarenta y nueve Oscar de la borbolla es actualmente también maestro en la fe Zacatlán por ahí Paola Chávez sabe de eso este saludo con mucho gusto la incorporación visible a esta plática esta charla Cintia Ayala a Betty Palacios este bienvenidos eh Betty Palacios me dice Felipe Garrido excelente escritor y pilar de la promoción de la lectura sí efectivamente por ahí también hubo alguna vez que nos hizo llegar para un evento de la Biblioteca de México que se incorporara un un texto de él para para hablar de de la importancia de la lectura y era ha sido ha sido de la de la Biblioteca de México no solamente por la por la cuestión de las sesiones de la Academia de la Lengua y por algunos otros otros eventos don Felipe Garrido este parece que ha ganado varios premios entre ellos el Javier Piquiá Urrutia bueno eh saltamos con Oscar de la borbolla eh yo tengo una deuda con Oscar de la borbolla doble una eh entregarle mi libro que ya le prometí porque tuve la oportunidad de conocerlo en una especie de celebración y conmemoración a la vez de René Aviles Avila René Avila eh un gran escritor también que tuve yo mucho que ver después de contaré eh que era el que tenía a cargo el suplemento del búho en el extinto diario Excélsior y después hizo la revista el búho y además escritor también de de novelas de cuentos eh también muchos muchos y yo no tengo tanto tengo algunos y después eh de alguna manera es mi padrino literario ¿no? él 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 avaló de alguna manera mi obra y este este estuvo la presentación de uno de mis libros y también es muy amigo eh René Aviles Avila de fue amigo de Oscar de la borbolla y Oscar de la borbolla estuvo en en algún homenaje de él y luego en otro homenaje pero con tintes de festejo porque René Aviles Avila fue eh celebrado en los billetes de lotería entonces eh se hizo eh se hizo un sorteo en el cual se hizo el el homenaje hablaron sobre 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 el escritor y Oscar de la borbolla tuvo el encargo de 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 él se apuntó pues para hablar sobre René Avila en esa presentación en ese sorteo al 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 cual acudí allí en el edificio antiguo de la lotería nacional muy emotivo que estuvo todo me acerqué a Oscar de la borbolla me presenté en ese momento yo no tenía yo ejemplares este eh no fue no fui previsor y no le pude entregar iba a ser lo mismo que con Felipe Garrido le iba a entregar yo un libro a Oscar de la borbolla entonces luego lo he visto lo tengo como amigo en Facebook y me puse de acuerdo una vez entregarlo en una librería no pude tampoco hasta el momento entregarlo y por ahí tengo esa deuda actualmente en Twitter renuncié esta emisión y gentilmente el retweet que iba a ver esto así que ojalá por ahí se apareciera Oscar de la borbolla por aquí pero es difícil hoy mismo él iba a tener una una conferencia por parte de 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 las editoriales y librerías que lo han arropado este iba a tener una participación a las seis de la tarde hoy mismo entonces este pues seguramente está fatigado y y y nada más bueno pues me me apoyó con ese retuiteo tan gentil que tuvo este pero no no más hola Chema José María Díaz desde Mazatlán buenas noches este entonces eh esa es mi anécdota con él o sea con Felipe Garrido ya lo conocí también lo saludé me dedico el libro con Oscar de la borbolla lo saludé no le pude entregar mi libro lo tengo en deuda quiero que me lea quiero tener su opinión eh en algún momento soñaría con que presentara también alguna obra mía y este este y este este estoy He tenido yo en mis apuntes, en mis listas que tengo, que genero dependientes, dependientes por adquirir. Y no he adquirido hasta el momento libros de Óscar de la Borgolla, por lo cual le pido disculpas porque es una falta de respeto. Tengo que tener alguna obra de él, se me antoja. Lo único que tengo es un granito, una semilla. En este famoso libro que he recurrido, esta es la tercera vez que recurro a él y la próxima semana voy a recurrir por cuarta vez, porque es una antología. Que trae a varios escritores y es la antología de los cuentos eróticos. Entonces, todos le han entrado a los cuentos eróticos y entre ellos se recabó la participación de Óscar de la Borgolla con un cuento que se llama Los teléfonos eróticos. Les leo nada más el principio, también para dejarlos ahí medio entusiasmados para que conozcan un poco el estilo, la forma de expresión del gran Óscar de la Borgolla. Dice, yo creí que quienes contestaban el teléfono de las denominadas líneas ardientes eran poseedoras de un talento comparable al de los narradores orales. A esa virtud que tienen los cuenteros para mantener a su auditorio con la boca abierta mientras hablan y hablan y que a lo más se distinguirían de estos por lo tórrido de sus historias. Pero no, resulta que las contestadoras, lejos de cultivar la literatura, el arte de la conversación o de perdida la palabra, se dedican a responder en una especie de protolenguaje basado principalmente en ruidos y onomatopeyas que más que activar y conducir la imaginación por las montañas y los barrancos del eros, despiertan los puros instintos al sintonizarse con las zonas más primitivas de nuestra memoria, o al menos esa fue mi suerte luego de darme la peor endrogada de mi vida por concepto de servicio telefónico. La verdad, las líneas ardientes me decepcionaron, pues yo había supuesto por lo que cuestan por minuto que serían un efluvio de oro molido, palabras dignas de conservarse eternamente como las de los cuentos de Cherezada. Incluso había pensado grabarlas, transcribirlas y presentarlas a algún editor con el título de las mil y unas noches telefónicas, pero no resultó bien. Ahí podría concluir, como minicuento, como microcuento. Ya no les digo más porque incluso hay las onomatopeyas y todas esas cosas. Este es horario todavía para todo público, entonces ahí me reservo. Pero está magnífico este desarrollo, ese estilo pulcro que tiene Óscar de la Borbolla y entonces es el ejemplo que les traigo de él y que le mandamos un abrazo también por su cumpleaños antes de antier, el 8 de septiembre fue su cumpleaños. Entonces todavía está en la semana de su celebración, el gran Óscar de la Borbolla y por ahí tengo que conseguir un buen libro y volverlo a ver y que me lo dedique y poder hacer algún tipo de contacto más estrecho con él. Óscar de la Borbolla, profesor de la FESA Catlán, ¿verdad, Paola? Así que espero que ella no se iba a perder la emisión de hoy por Óscar de la Borbolla. Espero que estos minutitos pequeños hayan sido fructíferos. Porque el tiempo se va, ¿eh? Ya estoy llegando a lo profundo, como se dice en el béisbol. Prácticamente voy con el último autor, pero del último autor sucede algo increíble. Este último autor, pues como es de uno de mis favoritos, así como Julio Cortázar y como Dostoyevsky, pues tengo todos estos libros. Y les quiero comentar algo de todos, de cada uno. Uno son novelas, cuentos y poemas. Con lo cual voy a cerrar. Es Mario Benedetti, uruguayo. Entonces, este... Y con el cierro. Había puesto por ahí en mi promoción que tendríamos un toque festivo de independencia, porque la independencia nos agarra a media semana. El 15 y 16 de septiembre, pues va a estar miércoles y jueves. Martes y miércoles, ¿no? Más bien. De la próxima semana. Entonces, sí, martes y miércoles. Entonces, quería adelantarme, porque ya también pasado, como que ya pasado se diluye, ¿no? Aunque, a nivel histórico, este... Es más fuerte, porque nuestra independencia se consolidó en un 27, un 27 de septiembre. Entonces, todavía podríamos tomar al 27 de septiembre, ¿no? Incluso dentro de un año, pues van a ser los 200... Ahí sí el bicentenario de nuestra auténtica independencia. La anterior bicentenario fue por el grito, por el movimiento que empezó, el inicio del movimiento de independencia. Pero dentro de un año es el auténtico bicentenario de independencia. Y se supone que habría una gran celebración, podría gestarse. Con esto de la pandemia, pues seguramente estará acotado, seguramente estará en la mente de los políticos, pero va a estar un poco acotado por el ciclo. Entonces, el 27 de septiembre es muy importante, porque fue en 1821, fue hasta el 21, y por eso hasta dentro de un año se celebra el bicentenario. Bueno, ha hecho esta acotación. Quedaría bien de todos la próxima semana abordarlo, lo de la independencia, pero podría ser la próxima semana, o podría ser por adelantado, ahorita que está un poquito la cuestión de que ya las banderitas, y ya viene nuestra independencia, el festejo, etcétera, etcétera. Pero trato de medir, de pulsar un poco la forma en que voy llevando la charla, la plática, y con los poemas que escojo de Benedetti, se me antoja terminar, despedirme poéticamente con Benedetti, y no con Lamentada Suave Patria, que es bonita, obviamente, pero que es el clásico, o era uno, o era otro, o sea, combinarlos a ellos, como que no. Acá empecé hoy, para quienes llegaron tarde, empecé con un poema de Pablo Neruda, para conmemorar el trágico golpe de estado en Chile, entonces un poema muy fuerte, muy bonito, de Pablo Neruda, que ya dije, ahora habría sí, con poema, y también un poema sobre las Torres Gemelas, ahí en Estados Unidos, entonces esas celebraciones sí, porque son además hoy, 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 hoy 11 de septiembre, pero lo del 15 queda en medio, y como que se me hizo como con calzador meterlo del 15, y la próxima semana, voy a tener a León Felipe, y León Felipe también es un poeta exquisito, entonces me gustaría cerrar con León Felipe, entonces tampoco cabe López Velarde, ni Manuel Acuña otra vez, como que se me hace medio, como que no entona, con el desarrollo, entonces, ¿qué creen? Y aquí en mi casa me van a matar, pero voy a proponer a aquellos que quieran acompañar a amor, porque es más difícil, va a haber un programa especial de entre libros y cuadernos, ¿cuándo? Pues el martes, ¿no? Como ahora no vamos a salir muchos a celebrar el 15, ni siquiera con vecinos, con gente allegada, con amigos, este, y menos, pues, en cualquier otro lugar, que bueno, se va a dar, ¿no? Porque desgraciadamente, así sucede, pero muchos de nosotros, muchos de nosotros vamos a permanecer en casa, y a lo mejor celebramos un poco en casa, o a lo mejor no celebramos, o a lo mejor vemos el grito, o a lo mejor no lo vemos, en fin, puede suceder mil cosas, pero a lo mejor lo que sí vemos es entre libros y cuadernos especial el martes, por ahí más tempranón, como a las ocho y media, les parece, y más cortito, nada más dedicado al grito de independencia, comentaría algo de, de Jorge Ibargüen Goitia, que tiene un libro sobre independencia, este, y comentaría, leería poemas de Manuel Acuña, y de López Velarde, y a lo mejor alguna otra cosa que por ahí, por ahí sale, este, y entonces lo acoto nada más a eso, una media hora, cuarenta minutos máximo, y hasta ahí, y entonces, este, quien guste acompañarme, por ahí, lo programaré, hacia las ocho y media, ahorita tanteo, aproximadamente, del martes, programa especial, eso no quiere decir que el viernes próximo, nos veamos por aquí, así que, cuadernos míos, vamos con Mario Benedetti, con la mejor novela para mí, gracias por el juego, es la que me fascina, más bonita, más padre, más interesante, este, es el desarrollo, pues también, así como con, con el, Gregorio Samsa, de Frams Kafka, este, pues acá también es, a nivel empresarial, a nivel de, de un negocio, familiar, hay un personaje, que no le cuadra mucho, al, al papá, ¿no? Entonces, este, lo trata de imponer, en su oficina, que, que, que siga el negocio, toda la cosa, pero el otro, no se siente a gusto, entonces, decepciona mucho al padre, la decepción del hijo, al padre, decepcionado del padre, del hijo, etcétera, etcétera, entonces, es muy cruel, en ese sentido, ahí va el hijo, a la oficina, ahí va toda la cuestión, pero, pero no le llena, el ojo al papá, ni a, tampoco él como hijo, tiene el ojo lleno de papá, ¿no? Entonces, este, es muy dramático, en ese sentido, y María Benedetti, es un experto, también, en cuestión, este, de romance, de amores, de romance fino, este, fino y erótico, también, ¿no? así como hablábamos hace rato, los cuentos eróticos, donde apareció Oscar de la Borbolla, entonces, es, muy, muy interesante, déjenme ver si no hay aquí comentarios, los tengo anonadados, porque ahora no escriben mucho, bueno, entonces, aquí, aunque es el que más me fascina, traté de escoger lo mínimo de cada uno, para platicarles de cada, de cada libro, ¿no? Entonces, no les cuento más de la, de la trama, este, se vive mucho el Montevideo, de Uruguay, se, nos dibuja mucho el malecón, el mar, este, la costera, pues, ahí de Montevideo, yo no conozco Montevideo, pero, lo conozco a través de Mario Benetti, es, es fascinante, ¿no? En el auto, cómo va, y luego también caminando, etcétera, etcétera. Hay una parte relevante, que dice, la intención subterránea es traspasar la muerte, es seguir existiendo después del fin, y a esos efectos, tanto sirven la existencia de un hijo, como la de una cicatriz. Después de todo, también el hijo es una cicatriz. Buena definición para proponer a la academia. Hijo, dos puntos, cicatriz del amor. Esta es una cita que tengo por ahí, yo seleccionada en mis cosas, ¿no? Este, hijo, cicatriz del amor, ¿no? Es muy bello, cierra mucho, se puede interpretar de mil formas, pero es, es bellísimo, y vean, se puede proponer a la academia, hace rato hablaba yo de la academia, de la lengua, ¿no? Mexicana de la lengua. Bueno, ahí está, se lo recomiendo mucho esta novela, Gracias por el Fuego, de Mario Benedetti. Tiene drama, tiene amor, muchas cosas que tiene en ese sentido. A ver, bueno, ya no sé ni por dónde poner los libros. Este ya lo comenté la vez pasada, que, que había pasado el, la celebración de su nacimiento, no, era la conmemoración de su, de su muerte, que había sido por abril, cosas así, y lo traje a colación por, para empezar, fue en el primer programa que tuve con ustedes, para hablar un poco de algo que había sido también fílmico, este, y porque se me antojaba tener a Mario Benedetti, miren, ya once programas después, lo traigo formalmente. Ahora, lo que estamos celebrando, si es su nacimiento, el nacimiento que tiene, fecha del catorce de septiembre, nació en mil novecientos veinte, y se nos fue, se nos fue no hace mucho, este, nos vivió ochenta y ocho, ochenta y ocho años, vivió bien Mario Benedetti, Mario, perdón, perdón, tenía que llegar el momento de la huidra, mario Benedetti, tuvo que ver con cuestiones políticas, pero fíjese que su obra, en algunas, en algunas refleja, pero muy sutilmente, esas cuestiones políticas, quizá en algún libro más, en otros menos, este, va teniendo contrapesos, pero no es un doctrinario, realmente su obra vale, por su contenido, por la forma en que narra, el Uruguay, los amores, etcétera, etcétera, entonces, no se asusten con Mario Benedetti, no, no es un doctrinario, para, para nada, hay escritorios, escritores que se dedican más, casi casi a doctrina, a las personas, él no, tuvo tal ingeniería, en un momento dado, que apoyó a un grupo, prácticamente guerrillero, casi perteneció a él, pero, pero también un poquito así, de elegir, también sutilmente, no se embarcó, no se embarcó en la aventura, realmente, de tomar las armas, y, y de andar para rebajar, fue, fue más parte cerebral, de, de esa parte, de esos grupos que había en el Uruguay, no, en su tiempo, y después, ya, no sé, como que se retiró de eso, se exilió, vivió mucho tiempo en España, si visitó México, conoce México, conoció México, pues, este, pero, se exilió en España, y con el paso del tiempo, regresó a Uruguay, y siguió escribiendo, escribió mucho, 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 este, entonces, aquí en la tregua, ya se las platicaré la pasada, este, aquí está lleno de amor, es un personaje burocrático, que está por jubilarse, siente que es un final de su ciclo laboral, y también casi casi de su vida, sus hijos ya están grandes, este, y de repente le llega ahí en el empleo, una jovencita de la cual se enamora, ella también, este, vive en un amor tórrido, pero por muy poco tiempo, porque después ella misteriosamente desaparece, y este, y ya no les cuento más, porque, si no, se le pierde el encanto, este, entonces, esa es la, la tregua, la tregua que se da en la vida, una tregua, una pausa, después de sentir que ya está un poco rutinario, el empleo, la vida, este, y eso lo caso, y de repente dice, no, momento, todavía no, hay algo nuevo, hay algo con chispa, hay algo vital, algo que me rejuvenece, algo sabroso, ¿no? Entonces, esa es su tregua, ¿no? la tregua que tiene con él mismo, que se permite, hay una frasecita aquí, alguna parte que dice, porque ahora me siento vencido, y cuando uno se deja vencer, se va deformando, se va convirtiendo en una grosera parodia de sí mismo, ahí en la parte en que él entra, en depresión, en que es todo lo contrario de esa tregua que se está dando, ¿no? Ese, ese hecho de dejarse vencer, ¿cuántas veces también en la vida de repente uno, como que se quiere dejar vencer por algo, y no, hay que tomar otra vez impulso, y ir para adelante, ¿no? Para adelante en la vida, entonces, es una lección aquí, como moral, ¿no? Que dice él, uno se deja vencer, se va deformando, se va convirtiendo en una grosera parodia de sí mismo, ¿no? Así es el llamado que se hace para que no sea parodia, y mejor, sí siga siendo el mismo revitalizado. Bien, este, a Betty Palacios aplaude que la próxima semana vea algo de, de Ibargüengüetia, no en viernes, sino en el martes especial, ¿no? el martes de grito. Bien, este, el otro de Mario Benedetti, Andamios, bueno, por propósito, no me acuerdo si acá traigo las calificaciones, no las traigo muy a las manos, ni tampoco los resúmenes, también no los traía muy a la mano, me hace falta mucho en esto de Benedetti, meter yo mis, mis reflexiones que, que hago generalmente, ¿no? Sí está lleno aquí de los personajes, este sí trae una pequeña reflexión, gracias por el fuego, dice, Edmundo se debate entre el amor, el deseo y la rutina, enmarcados en el mundo empresarial y corrupto de su padre, dueño de un diario, al que termina odiando y a punto de matarlo, opta por su propia desaparición. Bueno, gracias por el fuego de Mario Benedetti, y en la tregua, sí tenía también, me acuerdo que la vez pasada les dije algo, pero, pues me engaño, porque no, no la trae, yo estaba seguro que la traía, y este es un libro, que el primero también lo leí en la, en el librero de mi cuñada, en la casa de mi suegra, y luego, como me encantó tanto, me compré yo mi propia, mi propio ejemplar de la, de la tregua de Mario Benedetti, pero sí es extrañísimo, o sea, acá está la reflexión, se las leí aquella vez, la retomo otra vez hoy, porque tengo público adicional, la vida rutinaria de un burócrata, viudo, con tres hijos, se ve gratamente reforzada, por la llegada de una simpática empleada, de la que se enamora, entre satisfacciones y decepciones, con los hijos, transcurre una breve etapa, una tregua que Dios le da, de feliz romance, y ahí le detengo, para que no sepan más de la, ahí va, perfecto, bueno, acá en Andamios, creo que aquí en esta sí me hace falta, no, sí traigo, reflexión, Andamios, retrato sincero de un desexiliado, es un poco autobiográfico aquí, Benedetti, en mucho el propio Benedetti, con sus ilusiones y desencantos, reencuentros y nostalgias, o sea, regresa al Uruguay, este personaje, la separación voluntaria de su familia, para regresar, un nuevo amor, y tras fatídico accidente, el recibimiento deseado, de su ex mujer e hija, entonces, este, nos narra, toda esa historia, y hay algunos pasajes interesantes, que me gustaría compartírselos, ya sé que ustedes no lo entienden, pero necesito distancia, quiero reflexionar, tratar de asimilar un país, que no es el mismo, y sobre todo, comprender, por qué yo tampoco, soy el mismo, es el profundo Benedetti, esa sensación, después del exilio, de estar mucho tiempo, fuera de la patria, de cómo regresar, a su territorio, a su terruño, y encontrar, que ya no es el mismo, pero a la vez, él, auténticamente, tampoco es el mismo, obviamente, nosotros vamos creciendo, y tampoco somos los mismos, pero en una abrupta situación, así, de un exilio, de una partida, y después de un regreso, pues es más profundo, luego dice, así conocí, por ejemplo, Quito, que después de Monte y Baires, me parece la ciudad, más maravillosa, de este, continente mestizo, y también Guanajuato, que viene a ser, un prodigioso museo, pre y postcolonial, que funciona, hasta los domingos, y México City, injustamente calificada, de capital corrupta, cuando lo que ocurre, es que la mordida, es el equivalente azteca, de la propina, en el resto del orden, aquí sacó a México, para variar, Mario Benedetti, entonces, me parece interesante, esa parte del personaje, luego dice, o sea, que me libré, de quedar otra vez, viuda, dice una, un personaje, pues femenino, tal vez, fue una lástima, sabes, tengo la impresión, de que si yo hubiese cuidado, no se habría muerto, yo creo que murió, de soledad, la soledad, Javier, es un tumor maligno, he seguido, subrayé por la frase, muy, así como el hijo cicatriz del amor, aquí, el de la soledad, eso tiene Benedetti, muchas citas que se rescatan, la soledad, es un tumor maligno, eso tiene Benedetti, yo se los recomiendo, asómense a uno de estos, a uno, uno, o a varios, es cierto, que se decía Javier, en el segundo tramo, de su insomnio, nuestro héroe máximo, fue un Artigas derrotado, pero, ¿qué héroe de esta América, no ha sido un derrotado? San Martín, Bolívar, Martín, Sandino, el Che Guevara, todos derrotados, vean, esto viene a colación, de la independencia, porque no nada más, en México, se celebran la independencia, se está celebrando, en Brasil, luego en Argentina, en Chile, Centroamérica, todos celebramos, pero en septiembre, así que, ahí está la independencia, pero los héroes, los héroes alpénticos, este, pues fueron masacrados, fueron derrotados, fueron ahorcados, fueron perseguidos, entonces, es una reflexión triste, cierta, este, aquí no metió a ningún mexicano, no metió a Hidalgo, a Morelos, a Zapata, ninguno, pero, pero habla de San Martín, de Bolívar, de Martí, de Sandino, Nicaragua, del Che Guevara, obviamente, y dice, todos derrotados, ¿no? O sea, el Che Guevara, bueno, fue uno de los triunfadores, quizás, él sería un ícono del triunfo, pero después fue, de que era funcionario, ya en la, en la Cuba de Castro, se fue otra vez, y, y fue derrotado, y fue perseguido, y, este, y atrapado, ¿no? Entonces, este, es increíble esa, esa parte. Ese es un toque, de los toques, así sutiles, que puede haber, así, de política, dentro de la obra de María, y no en todos los libros, ¿eh? Fue un, fue un caso. Eh, luego este, me llamó la atención también, dice, este artículo, un artículo periodístico, las mafias legales, fue el tercero que Javier envió a la agencia, o sea, que era un articulista el personaje, Javier. mafias de la droga, el contrabando de armas, el mercado negro, la prostitución, los niños para trasplantes, mafias de vigencia universal, conocidas y reconocidas, en apariencia, todos los gobiernos las combaten, infructuosamente, claro, al final, casi todos claudican, unos por despecho, y otros por cohecho. Es fuerte ahí la crítica de todo ese mal de mafia que existe en nuestros gobiernos, en nuestras sociedades, este, tremendo. Este es, pues, andamios, ¿no? Andamios, así como que sube y baja uno en la vida. Este, tenemos aquí Primavera de una, con una esquina rota, Primavera con una esquina rota, ojalá traiga reflexión, porque si no, no me acuerdo ni de qué. Las acabo de repasar y se le va una otra vez. Desgarradora historia que narra la prisión de un luchador político, mete al luchador político, pero, pero como un personaje, ¿no? Y su esperanzadora libertad y recuperación de vida familiar, mientras se teje otra historia de desamor e infidelidad. Es más fuerte la historia de... Lo otro es como la parte de atrás, el telón, no, no el telón, sino la, la parte de atrás, ¿no? Este, tiene que ir a otro lado. Este, interesante narración desde las ópticas de los propios personajes. Y aquí dos hitillas, pequeñas, quizá está con un toque, un toque, de la parte política, dice, la verdad es que nos ilusionamos demasiado en Uruguay, allá por el 69, el 70, y un poco menos en el 71. Creímos que también en nuestro país era posible un cambio radical, y no fue posible, al menos por un largo ahora. Entonces me entró cierta impaciencia por conocer un país como Cuba, que sí pudo llevar a cabo su cambio, ¿no? Ahí lo pone, era admirador, sí, del movimiento que hubo en Cuba, y nada más lo pone ahí como señalamiento, y dice que no hubo un cambio en Uruguay, después llegó un cambio importante hace poco, hubo un cambio en Uruguay, y después la democracia va y viene entre izquierda, derecha, y esas cosas, ¿no? Pero hubo un cambio quizá del que esperaba Benedetti, llegó ese cambio justamente cuando él partió, casi, luego dice, ahora sí hay tiempo, demasiado tiempo, esto se los doy a ustedes, a todos nosotros, no lo comparto, me incluyo, por estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? es como un mensaje para ahorita, ahora sí hay tiempo, demasiado tiempo, demasiados insomnios, demasiadas noches con las mismas pesadillas, y las mismas sombras, y la tendencia natural, y también la más facilona, es preguntarse, ¿para qué me sirve el tiempo ahora? ¿para qué? ¿no? Entonces, este, es una reflexión que se hace ahí el personaje, y pues nos llega ahorita, ¿no? Primavera con una esquina rota, esta fue la primera novela de Benedetti, se llama, ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros? y, este, y sí traigo también reflexión, sí debo de traer, debo de traer, no debo de quedar mal, no, pues estas sí se las debo, traigo ahí a todos los personajes, no, no se las debo, si las traigo, está muy chiquita, se la puso junto a los personajes, triángulo amoroso, no realizado, sino en el plano del ideal, o sea, la novela no es un triángulo amoroso, pero es, lo teje de una manera magistral Benedetti, y la intención, en el plano del ideal, y la intención, los tres sujetos, son presa de su propia indefinición, o sea, como que quieren, pero no pueden, este, Miguel, Alicia, y Lucas, son los tres involucrados, y este, y bueno, ahí, a la mejor no sé, no se concreta el, el mentado triángulo, ¿no? Porque son muy amigos unos, y la chica también era su amiga, y bueno, ahí es un relajo, hay una parte que nos dice, Adelita muriéndose, y yo desesperado, éramos tan solo la confirmación, de que el mundo, es un callejón sin salida, una trampa sin código, un excesivo, y bárbaro caos, otra frase de Benedetti, ¿no? sobre, sobre el mundo, entonces, este es, quien de nosotros, desde la primera novela, según remiten, imagínense, con esa ganó, un primer premio, algo así, luego está esta, que se llama, la borra del café, que es muy uruguayo, el término de la borra, que seguramente, mejor también en Argentina, o algo así, pero son los asientos del café, lo que queda hasta abajo, en la taza, ¿no? Los asientos del café, que se leen, y entonces, como esa parte, de querer leer, el futuro, o querer leer, el destino, le pone Mario Benedetti a esta obra, la borra del café, interprétenlo como los asientos del café, o la lectura del café, también podría ser, una traducción, me atrevo yo, a interpretar ahí, dice en la parte, el germen del amor, tendrá mejor pronóstico, si se lo siembra, en el surco del deseo, esto yo creo, que le da de gustar mucho a Chema, por ahí después, en las redes sociales, andan con este tipo de, de reflexiones, ¿no? El germen del amor, tendrá mejor pronóstico, si se lo siembra, en el surco, del deseo, ¿no? No, no tiene mayor explicación, lo dice la, la frase, ¿no? Pero dice, ¿quién no lo pasa bien, cuando joven? Entonces, uno no se da cuenta, solo lo advierte, muchos años después, cuando empiezan los achaques, y las manías, pero la juventud, es una maravilla, este es un mensaje, para los jóvenes, ¿no? ¿Quién no lo pasa bien, cuando joven? Yo sé que también, se ha pasado uno, es mal, es triste, lo ha pasado, pero bueno, aquí la reflexión, a todo pasado, un personaje ya grande, nos dice, que uno no se da cuenta, o a veces lo advierte, muchos años después, cuando empiezan los achaques, y las manías, pero la juventud, es una maravilla, la borra del café, de Mario Benedetti, este es uno, muy curioso, este, porque parece emular, a los poetas épicos, como Homero, como Virgilio, como todos ellos, hasta Dante Alighieri, y todo eso, que escribían todo el desarrollo, un gran texto, voluminoso, este no es tan voluminoso, pero tomo sí, es de doscientas páginas casi, este, lo escribe, en forma como de poema, de verso, este, el que era poeta, este, pero es una especie de novela, novela poética, entonces, es un caso raro, y se llama, el cumpleaños de Juan Ángel, y también aquí, hay, el personaje, tiene que ver con cuestión política, pero, este, cómo va evolucionando, precisamente, lo que era el joven, el que va cumpliendo años, nos va narrando, más o menos, sus primeros años, el niño, el adolescente, y luego, cómo llega joven, y se transforma, precisamente, en, en, en un luchador social, ¿no? Este, quizá, de todas las que les traje, les traje, este, es el que tenga más sello, y de todos modos, no, no del tono que les decía yo, hace rato, adoctrinador, no es en ese plano, simplemente es una referencia, pero es el que tiene, quizá, un poquito más el tono, el tono político, el cumpleaños de Juan Ángel, ¿no? de Mario Benedetti, después, el porvenir de mi pasado, aquí llegamos a los cuentos, llegamos a los cuentos de Mario Benedetti, a mí, me gustan ambas facetas de, de este autor, Julio Cortázar, Rayuela, que es cosa aparte, yo lo pongo en prioridad, como cuentista, a mí, los cuentos de Cortázar, si me dieron a escoger, la novela, o los cuentos de Cortázar, nada más, denme los cuentos, ¿no? Claro, Rayuela, como excepción, pero, de Benedetti, son las dos cosas, las novelas, y los cuentos, las dos cosas, me superfacinan, sus poemas, también son bonitos, pero tampoco, son mis plus, de, como escritores, ¿no? O sea, dentro del plano de escritores, yo pondría muchos escritores antes que Mario Benedetti, sin embargo, valoro a Mario Benedetti, entonces me quedo, con el novelista, y el cuentista, Mario Benedetti, aunque hoy, voy a referir varios poemas de Mario Benedetti, parece contradictorio, pero, los seres humanos somos contradictorios, y aquí, es donde, me detengo un cachito, este, porque les quiero, leer este, que es muy corto, y el otro, casi, casi, también quería leer, pero nada más les voy a, a referir a algo, bueno, este, a lo mejor no, porque si no, también me extiendo muchísimo, este cuento se llama, Viodeces, y se los, se los cuento, dice, Eugenia, Iris, Lucía, y Nieves, eran, amigas desde primaria, salvo cuando alguna estaba de viaje, se reunían cada dos viernes, para intercambiar chismes, y nostalgias, las cuatro estaban casadas, pero no tenían hijos, gracias a las lucrativas profesiones, de sus maridos, un abogado, dos contadores, y un arquitecto, gozaban de un buen nivel de vida, y lo aprovechaban para manejarse, en un plausible, estrato cultural, fue en uno de esos viernes, que Iris aguardó a sus amigas, en un planteo original, fíjense, viernes como hoy, ¿saben qué estuve pensando? dijo una de ellas, que no es, bueno, fue Iris, que nuestros queridos maridos, nos llevan algunos años, así que lo más probable, es que se mueran antes, que nosotras, ojalá que no, pero es bastante probable, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pensando y pensando, de insomnio en insomnio, llegué a la conclusión, de que en ese caso infortunado, nosotras, cuatro viudas, todavía presentables, podríamos alquilar, o adquirir, una casa bien confortable, con un dormitorio para cada una, con una sola mucama, y una sola cocinera, ¿para qué más? Y un solo automóvil, a financiar colectivamente, ¿qué les parece? Ya hablé con el flaco, y me dio su visto bueno, o sea, habló con su esposo, y dijo, pues sí, adelante, si yo me muero, pues hagan eso, las otras tres, se miraron casi estupefactas, pero al cabo de una media hora, esbozaron una sonrisa, no exenta de esperanza, seis meses después, de ese viernes tan peculiar, una de las cuatro, la pelirroja Lucía, sucumbió como consecuencia, de un infarto, totalmente inesperado, para las otras tres, fue un golpe exorbitante, sobrecogedor, algo así como si la infancia, se les hubiera quebrado, para siempre, también a Edmundo, el viudo de Lucía, le costó sobreponerse, sin embargo, no había pasado un año, desde aquella desgracia, cuando citó a su hogar, de viudo, a los otros tres maridos, y les expuso su planteo, ahora a los hombres, ¿saben qué estuve pensando? Que así como yo quedé viudo, eso también les puede ocurrir, a ustedes, no es un pronóstico, entiéndanme bien, es solo una posibilidad, un juego del azar, y si eso ocurriera, ¿qué harían? Pensando y pensando, llegué a la conclusión, de que en ese triste caso, nosotros, cuatro viudos, con cierto margen, de supervivencia, podremos alquilar, o comprar, una casa bien cómoda, con cuatro dormitorios, independientes, con una mucama, una cocinera, y un solo coche, de segunda mano, pero en buen estado, que usaríamos, y financiaríamos, entre los cuatro, ¿qué les parece? Los otros tres, quedaron con la boca abierta, al fin, uno estornudó, otro bostezó, y el tercero, se pellizcó una oreja, de pronto, y sin que ninguno, lo advirtiera, lo advirtiera, en las tres miradas, de hombres mayores, algo cansados, nació una expectativa, así que, las mujeres por su lado, los hombres por el otro, tienen ese proyecto, pero, se empezó a truncar, con la muerte de una de ellas, y pues, ahora sí también, no iban a ser, ni los cuatro, ni los otros cuatro, ¿no? O sea, quién sabe, la cuestión que cada uno, cada grupito de, de género, se organizaba, en esa expectativa, de vida, ¿no? Ese es, ese es el tono, de los cuentos de, de Mario Benedetti, este, el otro, también está fabuloso, y también está igual de, de, de corto, pero este, si no me voy a extender demasiado, déjenme ver, si no traigo otro, y si no me regreso acá, este se llama En Familia, y, y está muy bueno, y por eso también lo escogí, pero bueno, es En Familia, acá traigo otro, otro libro de cuentos, del mismo, se llama Montevideanos, ¿no? En este, no escogí ninguno, para no, nada más, Montevideanos, vienen varios cuentitos, estamos hablando ya de cuentos, aquí trae como, casi veinte, unos dieciocho cuentos, cosas así, Montevideanos, por Montevideo, Uruguay, ¿no? Obviamente, un librito muy llamativo, se llama La Muerte y Otras Sorpresas, Mario Benedetti tenía, como un servidor, el fenómeno, el concepto de la muerte, allí en la literatura, o sea, le gustaba abordarlo, ¿no? Pero de una u otra forma, así que, Mario Benedetti, La Muerte y Otras Sorpresas, no en vano, este, por acá andaba, les recuerdo, por allá andé el mío, La Segunda Muerte y Otras Cuentas, y esta es La Muerte y Otras Sorpresas, este, hay en un epígrafe, de un cuento mío, doy crédito allá a Mario Benedetti, de sus cosas, también a Cortázar, los epígrafes, si saben ustedes, son algunas citas, como las que les leo aquí, que a veces se apuntan al principio de, de alguna obra, este, aquí había señalado, por alguna razón, no, por todo el cuento, porque está un poquito largo, el fin de la disnea, habla acerca de, les leo un poquito al principio, que es lo que llama la atención aquí, en estos cuentos también fui, como son de mis preferidos, los de Cortázar y Benedetti, cada cuento sí trae su reflexión, pero no les diría mucho a ustedes así, este, de un cuento, ¿no? Y me detendría mucho en este caso. En el fin de la disnea, dice, aparte de sus famas centrales y discutibles, fútbol, parrillada, llamadas del barrio Palermo, Montevideo incluye otra anexa celebridad, esta sí indiscutible, posee el récord latinoamericano de asmáticos, este, por supuesto, ya no cabe decir posee, sino poseía, justamente, es ese tránsito del presente al pretérito imperfecto, lo que aquí me propongo relatar, entonces el cuento trata, sobre cómo dejado de ser, el récord latinoamericano de asmáticos, allí en Montevideo, a dejarlo de ser, y a mí me llamó la atención también por cuestión personal, que recabo ahí, como muchos autores, o tenían asma, o les obsesionaba también el asma, como a un servidor, yo no lo reflejo todavía en los cuentos, fíjense, pero este, yo soy asmático, entonces cada que encuentro ahí la mención del asma, me llama mucho la atención, aquí sí les leo la reflexión de este cuento, no sé si es el mismo, no, este es otro, este es fabuloso, y yo, en las clases que doy de comunicación, lo pongo de ejemplo, la noche de los feos, son dos personajes muy feos, que se encuentran, se enamoran, pero gracias a su fialdad, se identifican por su fialdad, y a la hora de, de la cuestión íntima, se recorren sus cicatrices, y se enamoran muy profundamente, entonces dice, hermoso relato de una identificación entre dos seres, que comparten su fialdad, y que a partir, no del amor a primera vista, sino de la solidaridad, llegan a entregarse para mitigar su soledad, y de esa manera, logran amarse, esa es la reflexión de Teófilo Huerta, sobre los, sobre este cuento, la noche de los feos, que viene aquí, y luego hay otro también, que les leo la reflexión, uno que se llama El Otro Yo, la otra vez, mencioné algo sobre El Otro Yo, con Cortázar, ahora otra vez viene con Mario Benedetti, incluso las películas, creo que hay alguna que se llama, casi así, El Otro Yo, curioso cuento, que deja entrever la búsqueda de identidad, en la adolescencia, claro, no tiene que ver nada aquí, con el desarrollo, por ejemplo, de esas películas, del Otro Yo, el de Cortázar, tenía que ver más con, con la de Bruce Willis, cinematográficamente, que incluso por ahí me ponía, un ex alumno, ponía esa, esa reflexión, y yo no entendía, porque me mencionaba Bruce Willis, porque ya me había pasado, de este librito, bien, voy terminando, y, después ya siguen los poemas, para, para despedirnos, en esta noche, productiva, recordándoles, que el próximo martes, quince de septiembre, habrá un programa especial, para quien esté interesado, en algo sobre la independencia, sobre, sobre México, entonces, abordaré, algo de, de novela de Ibargo Engoitia, y de poemas, por ahí de, López Velarde, este, y alguno hasta mío, voy a sacar mi poema, y voy a, me voy a meter a ver, si ustedes consideran, que tiene valía el poema, aquí, aquí, subrayé un, cuentito, que se llama, relevo de pruebas, pero también está largo, este, nada más, le leo el principio, que es muy simpático, relevo de pruebas, en este libro, que se llama, con y sin nostalgia, es de cuentos, también, puro cuento, aquí, hoy traigo dos pecados, padre, ¿sabe cuál es el número uno? que no me confieso, ni comulgo, desde hace dos años, el número dos, es más complicado, y además, muy largo de explicar, pero a alguien, tenía que contárselo, tengo que desahogarme, padre, no puedo hablarlo, ni con mis amigas, ni con mis hermanas, porque es algo secreto, y ahí lo dejo, es tan largo, que se lleva, todo el cuentito, que es, chico el cuento, pero para leerlo, son unos, diez, quince minutos, este, todo el relato, como dice aquí mismo, es muy largo de explicar, entonces aquí viene toda la explicación, de su segundo pecado, el primer pecado, es que no se ha confesado, en mucho tiempo, el clásico, que, que nos enseñan, hasta en las, en la primera comunión, ¿no? este, cuando uno ocurre en eso, y este, y el segundo pecado, de esta mujer, es muy largo, y este, y hasta el final, lo va diciendo, ¿no? se parece, a esa adivinanza, de que se parece, una vaca, un edificio, ¿verdad? Entonces, este, por ahí un día se los cuento, ¿en qué se parece una vaca, un edificio? Porque es un poquito largo, y de repente, la conclusión, es muy puntual, bueno, este, con y sin nostalgia, de Mario Benedetti, llego, creo, sí, llego a los poemas, y de los poemas, hay, en mi poder, cuatro libros, seguramente, Mario Benedetti, tiene más, más libros, pero aquí, en cada, en cada libro, escogí poemas, y entonces, ya no sé, si, uno primero, voy a tener que ir escogiendo, más o menos, por ahí me acuerdo, de uno de por acá, que va a ser casi, casi el último, ojalá, lo logre, este, ya saben que siempre me despido, de ustedes con poemas, nada más que ahora, pues son como cinco, seis poemas, cortos, pero este, los que me aguanten, los que no, pues buenas noches, gracias, este, muchas gracias a todos, a todos los que han andado por allí, aparte de los que, de los que chatean, mi agradecimiento, a todos ustedes, Silvia, Ana, Mirana, Mari Carmen, Gabriela, Paola, a veces hay hasta tres Paolas, pero ahora nada más creo que es Chávez, la que estuvo aquí, Benevete, Abril, este, Selina, Reina Maya, Melisa, Melisa Huerta, parece que lleva mi apellido, este, Cintia Ayala, y Betty Palacio, Juan Antonio Pérez Obrado, obviamente, José María, José María Adame Díaz, Chema, este, muchas gracias por su compañía, y a todos los extras, Jesús, este, que, que está aquí, nada menos que, que a unos cuantos, a unos cuantos pasos, su mujer, y todos los que por allí andan, seguramente, mi esposa Mari Carmen, obviamente, que me acompaña, en esta velada literaria, a un personaje, que siempre, está aquí, y que está, en una condición, este, increíble, no, este, no sé si, nuevamente la pueda, volver a, ahí, se pueda detectar, pero ahí está, ese compañero fiel, pero que si se me duerme, con toda esta perurata, no, ahí está, Dodi, el perro, la mascota, de la casa, entonces también, mi agradecimiento, porque, está, desde el principio, no solamente hasta el final, sino que me quedo yo aquí, copiando la, el video, para el canal de YouTube, este, me he hecho alguna meriendita, y hasta que no, me levanto de aquí, él se levanta, entonces, aquí está de compañero, tremendo Dodi, bien, vamos con los poemas de Benedetti, que son, dignos de, algunos, algunos en fragmento, y algunos completos, este, este, aquí señalé, se llama teoría y práctica, y dice, digamos, porque es un fragmento de teoría y práctica, además, sus títulos, aquí sí no son, muy, poéticos, clásicos, ni románticos, aunque sí tienen un romanticismo novedoso, su verso es libre, generalmente, aunque hay rimas por allí, pero, pero él practica más el verso libre, es más, más contemporánea, la poesía de Benedetti, ¿no? Curiosamente decía yo que la poesía de Benedetti, la ponía un poquito abajo de otros poetas, pero inconscientemente, la poesía de Benedetti, junto con la de Jaime Sabines, me hizo que yo, mis nuevos poemas, ya sean también, así, más contemporáneos, más de verso libre, aunque tengo unos así, más, más clásicos, más, más, de la antigüita escuela, bueno, dice, digamos, por ejemplo, que en la serena noche conyugal, la pareja hizo un hijo porque le dio la gana, y le ha dado la gana porque sabe que un hijo, es el profeta cotidiano, que irá anunciándolos, de sol a sol, irá diciendo a todos que es un hijo, y se alimentará con insolente apetito, y probará la patria como si fuera pan caliente, y nueve, es muy singular, ese es el estilo de Mario Benedetti, en su, en su poesía, entonces, porque les dio la gana, ser un hijo, y luego viene esa frase, fabulosa, así como aquella de cicatriz del amor, aquí, un hijo es el profeta cotidiano, que irá anunciándonos, de sol a sol, es muy bonito ese, ese pasaje, bien, aquí el, el perro bonito que estaba dormido, ya me tiró unos libros, lo voy, luego lo recojo, se cambió nada más de pose, pero sigue durmiendo, esta también, no era tan larga, pero, pero es que traigo más, si no, si me voy a extender, tendré que, ir de a cortito, incluso, este, a ver, lo voy a ir dejando acá, por si da chance de leerlo, acá en Jester Day y Mañana, acá en Jester Day y Mañana, a ver, les debo este, que dice, digamos, este se llama Jester Day y Mañana, el libro, de Mario Benedetti, y en la, en el poema, digamos, dice, ayer fue Jester Day para buenos colonos, mas por fortuna nuestro, mañana no es tomorrow, tengo un mañana que es mío, y un mañana que es de todos, el mío acaba mañana, pero sobrevive el otro, es poesía singular, una poesía diferente, pero dice confidencial, fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido desgranando en el espejo, y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen, padrísimo, este, y tengo otro acá, que también es el de medio, lo dejo, porque a lo mejor es con el que remato, ahorita confirmo, y de este, este es de poemas de otros, aunque son suyos, pero le llamo poemas de otros, a veces sí, los poetas luego traducen, y ponen poemas de otros, pero estos son de Benedetti, nada más que, es curioso, ya no sé con cuál cerrar, hay unos muy bonitos para cerrar, este de acá, es por ejemplo un personaje, se le ocurrió también hacer poemas, de sus personajes, tanto del de la tregua, que se enamora de Laura Avellaneda, como aquí de Ramón Budiño, que es el personaje de Gracias por el Fuego, y en este, no les leo completo, nada más un fragmento de Ramón Budiño, que dice, de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la afluición cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades, ese es Mario Benedetti, y el que tengo acá, este, yo creo que también, bueno, ese sí puede ser completo, este se lo he dado de una vez, y concluyo con este libro, y ya nada más escojo entre los otros dos, con cuál termino, este se llama Táctica y Estrategia, Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos, mi táctica es hablarte, y escucharte, construir con palabras un puente indestructible, mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos, mi táctica es ser franco, y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos, no haya telón, ni abismos, mi estrategia es en cambio más profunda y más simple, mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites, ese es, muy bonito, de mucho amor, este, entonces estoy ya para acá, y, este, este era el de, este es el que tengo en medio, ¿verdad? cada noche, y es corto, si es corto, y, tengo el otro, que es el de la, cotidiana, a ver, bueno, voy a ver primero, primero este larguito, y luego voy a terminar con el cortito de acá, espero que no me haga bolas, y antes de terminar con estos dos, de Mario Benetti, nada más, como en un, si no muy, este, subrayado, este, les voy a decir algo, y ahorita también le voy a algún comentario, que es por acá, porque luego, si debo de decir todos sus comentarios, comentarios, este, muy bien, ahí voy ahorita con el comentario de Benetti, Benetti, que se, oye como Benedetti, qué curioso, una seguidora, Benedetti Sabina, pues suena a Benedetti, así que está muy bien, el, el anuncio rápido, y, también decirles que, en el afán de apoyar a la editorial, es una editorial independiente, Plasí Valdez, entonces, yo ya he tenido mi lote, digamos, de libros por derechos de autor, y pues ya se esfumaron, se fueron, entonces ahorita también, pues las editoriales se están pasando mal, y más una editorial independiente, entonces todavía tienen libros míos, y no se mueven en las librerías, y entonces pues yo, este, y es mi libro, bueno, si la verdad si es mi libro, o son mis libros, este, pero en apoyo a la editorial, pues yo también, le adquiero a la editorial, pero entonces, este, digamos, que conjuntamente con la editorial, y un servidor, sigo poniendo a su disposición, por si les interesa, se interesa en algún momento, mis dos libros, ¿no? La Segunda Muerte y otros cuentos, y de cuentos totalidades y sueños, y eso me lo hacen manifiesto en mensaje privado, si hay interés, y entonces ya nos ponemos de acuerdo, para su adquisición y envío, en un momento dado, ¿no? Este, no, no, no quiero rellenar esto de, de, de mí, de esto, sobre todo del anuncio, porque como que rompe un poco las circunstancias, entonces, este, pues nada más es como, como algo que también, esté allí, ¿no? En la mente, y este, y que se hace, yo, en apoyo a la editorial, la editorial, pues también se apoya en mí, y ustedes pueden apoyar a ambas entidades, y a quien les guste, conocerme en lo escrito, y no nada más en lo leído. Bien, tenemos el comentario de Benevetti Sabina Rodríguez, que dice, de adiós es hace tiempo, de besos bienvenidos, de primeras, de cambio, y de último vagón, tengo una soledad tan concurrida, que puedo organizarla como una procesión, rostro de voz, Mario Benedetti, de mis favoritos, o sea, era otro poema, otro poema de Benedetti, y dice que es de sus favoritos, así que, qué bueno que, que entra dentro de eso. Otra reflexión que hago, es que, viniendo a esta circunstancia, de compartirles mis lecturas, obviamente yo no estoy compenetrado, con los autores de, de Harry Potter, no he leído Harry Potter, no he leído otros, que por ahí veo, de Carroll, este, no sé, a algunos otros, este, escritores, que ahorita andan de, de moda, y que veo a mis hijos, este, con esos libros, sobre todo a Pamela, con esos librotes, ahí, unos tomos, increíbles, y, y tampoco he leído, a favor, muchos, más novedosos, más para acá, me he quedado, pues sí, en una época, un poquito más, más antigua, con la que yo me formé, y con alguna que voy encontrando, por ahí, sí, alguna vez, pues, referiré a algún más, algunos más vivos, y jóvenes, ¿no? Hoy, hablamos de, de dos contemporáneos, de dos de nuestra época, que es Felipe Garrido, y Oscar de la Borbolla, pero hay otros, todavía más jóvenes, otros que son veinteañeros, y que ya andan ahí, con publicaciones, y quizá en algún momento, alguna, alguna cosa de ellos, por ahí tengo, por ahí, un compañero también de Facebook, Jorge Jaramillo, etcétera, etcétera, pero, este, pero no es, el cúmulo de libros, obviamente, mi, mi literatura básica, está, en, en los siglos, este, anteriores, no tanto en el siglo XXI, aunque puede haber, obras del siglo XXI, también de, de autores que, que sigo, en su búsqueda, muy bien, bueno, voy con los dos poemas finales, para despedirme, con la invitación, recuerden, para el programa especial, del martes, hacia las ocho y media, sobre independencia, y luego, el viernes próximo, pues aquí nos encontraremos, con, autores, como, un caso curioso, ya debería, porque es curioso, Virgilio, Virgilio, el, el poeta, también, el, el gran, este, escritor de la Eneida, tendremos, Agatha Christie, Marco, Aurelio, Carballo, Marco, Marco, Aurelio, Carballo, Esther Vilar, en la Argentina, Javier Marías, español, obviamente, León Felipe, que les comentaba, también, Juan José Arriola, mexicano, y, un caso especial, no el literato, pero, abordó, una obra, que fue su tesis, y luego, la convirtió en libro, y que fue mi jefe, en Radio Mexiquense, y en TV Mexiquense, Luis Ernesto Pío Orozco, voy a comentar algo de su libro, que aborda, otras obras, y entonces, traeré, de las que, aborda él, y que yo tengo esos libros, un poco acerca, del dictador, en Latinoamérica, que fue su estudio, que hizo él, y que está plasmado en obras, que yo tengo de Asturias, de Alejo Carpentier, y de García Márquez, entonces, este, por eso traeré a colación, a mi, a mi jefe querido, Luis Ernesto Pío Orozco, este, la próxima semana, bien, bueno, tenemos, dos poemas, uno, medianito, se va rápido, y uno muy pequeñito, con el cual cerraré, con Mario Benedetti, para despedirme, en esta ocasión, muchas gracias, a todos ustedes, ya saludé nuevamente, a todos, y ya tuve el último mensaje, el último comentario, este, y, y voy con, Cotidiana 5, el libro se llama Cotidianas, y el poema es, Cotidiana 5, voy por agua, hay un día, en que se nace, a la gloria, y a la suerte, a la suerte, y a la muerte, hay un día, en que se nace, y en penumbra, tan temprana, que no duele, ni se nombra, la luz muere, con la sombra, de la vida cotidiana, hay un sol, que da sentido, a la gloria, y a la suerte, a la suerte, y a la muerte, hay un sol, que da sentido, y en mitad de la mañana, abre rumbos, y salidas, en las idas, y venidas, de la vida cotidiana, hay un cielo, que responde, a la gloria, y a la suerte, a la suerte, y a la muerte, hay un cielo, que responde, y en la calma soberana, de una solemne, mediodía, junta, penas, y alegría, de la vida cotidiana, hay un sueño, que se acerca, a la gloria, y a la suerte, a la suerte, y a la muerte, hay un sueño, que se acerca, y en la siesta, y resolana, ponen lágrimas, y besos, los convictos, y confesos, de la vida cotidiana, hay crepúsculos, que invocan, a la gloria, y a la suerte, a la suerte, y a la muerte, hay crepúsculos, que invocan, y en la cumbre, más lejana, el sol, muere como un toro, con la sangre, y con el oro, de la vida cotidiana, siempre hay una causa digna, de la gloria, y de la suerte, de la suerte, y de la muerte, siempre hay, hay una causa digna, pero no es la lucha vana, de quien busca, satanases, de las guerras, y en las paces, de la vida cotidiana, hay por último, un letargo, de la gloria, y de la suerte, de la suerte, y de la muerte, hay todo eso, y sin embargo, en la noche veterana, el amor, que es buena gente, va dejando la simiente, de otra vida cotidiana, fíjense que curiosamente, tenía seleccionado, sí lo tenía seleccionado, pero se perdió por algo, el más famoso, que es canción, de que, ¿cómo va? Codo a codo, vamos por la calle, codo a codo, y somos mucho más que dos, es muy bonita, es una canción, que aquí en México, canta, este, Guadalupe Pineda, entonces, es una canción muy bonita, y es, con base, en Mario Benedetti, y además, este, pues es un poema, lindísimo, pero se me, se me despapeló, quizá, para no caer, en la, en la parte tradicional, ¿no? De, el clásico, ese, y no voy a poner a buscar ahorita, en cada índice, esa situación, lo que sí se me olvidó decir, es a todos ustedes, que la otra vez mencioné, pero esta vez no, y ya perdí, por acá, es que sí tengo, el, la firma original, de Mario Benedetti, en este, de la muerte y otras sorpresas, esta fue, en un evento, que hubo, en el sur de la ciudad, vino, él, acompañado de, Daniel Biglietti, un, un cantautor también, y esto, pero, que sobre todo, cantaba poemas de Mario Benedetti, entonces, dieron un espectáculo, acudí con mi mujer, no sé si éramos novios todavía, o ya era mi mujer, acudí con ella, y, este, y me acerqué, en el receso, o al final, rápidamente, hay la bola de personas, y pues, nada más la firma, ni siquiera una dedicatoria formal, ¿no?, porque no había tiempo, pero, pues, ahí está la firma de, de Mario Benedetti, en este librito, de la muerte y otras sorpresas, que este, es uno de los que más vale, y que ahí tengo, y entonces decía esta, de que, eh, codo a codo, somos mucho más que dos, este, y que tiene un tinte también, un poquito de sutil, sutil, pero de, de lucha, de lucha, pero, más que nada, es amorosa, entonces, este, ese, no lo toqué hoy, lo tocaré, lo tocaré otra, otra ocasión, que es el, el famosísimo de Benedetti, que está musicalizado, y acá entonces cierro, con uno que dice, cada noche, cada noche, es una noche distinta, de las demás, uno se duerme, y sin más, del sueño emerge, el reproche, cada noche, es un derroche, de goce, o de desconsuelo, se vuela, en absurdo vuelo, pero si soñando a tientas, uno empieza a sacar cuentas, allí comienza el desvelo, está precioso, va al, ¿no? cada noche, es una noche, distinta de las demás, uno se duerme, y sin más, del sueño, emerge el reproche, cada noche, es un derroche, de goce, o de desconsuelo, se vuela, en absurdo vuelo, pero si soñando a tientas, uno empieza a sacar cuentas, allí comienza, el desvelo, este es Mario Benedetti, yo soy Teófilo Huerta, gracias por su atención, su compañía, nos vemos el martes, y el viernes próximo, aquí, entre libros, y cuadernos, gracias por los aplausos, Paola, este, aquí nos encontramos, gracias, fue un placer, este, hasta luego, y salto,